Mira como este loco por ti Se está muriendo El corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que él te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad Y querer irte Y hacerte mucho muy feliz Eres mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad Y quererte Y hacerte mucho muy feliz Ser mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre De tu alma el calor